Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de The Talk, el programa aquí dentro del canal donde hablamos de lo que hablamos cuando no tenemos otra cosa de la que hablar y justamente de eso les venía a hablar, valga la redundancia. Nuestros temas de hoy básicamente son dos, es un poco el futuro por el próximo par de meses de este canal y les quería hacer un breve comentario sobre un personaje muy particular de la película Wonder Woman 1984 que pudimos ver por vías legales o no tan legales este fin de semana. Bueno, empecemos con qué está pasando acá en el canal. Les voy a contar un detrás de cámara que por ahí ustedes no saben pero que es bastante importante. Los videos estos más lindos que hacemos, el de George Michael, los de Madonna, el de Kyle, el de RuPaul son videos que requieren un trabajo de guión, yo hago un poco de investigación, pongo algo personal mío y después se filman basado en eso y todo este trabajo es un trabajo, es decir, toma bastante tiempo, escribí el guión, después hay que filmarlo y después por supuesto el editor tiene que ir y hacerlo. Mientras que cuando estamos haciendo los The Talk y en gran parte cuando estamos haciéndolos hay que pesada, yo improviso mucho más, no están guionados, por lo tanto de mi parte salen muchísimo más rápidos, no así para el editor que de todas maneras tiene que ponerle la misma cantidad de horas para editarme. Lo cierto es que tengo un montón de temas que me han ido proponiendo y que se me ocurrieron a mí de videos que me gustaría estar haciendo pero que requieren que me siente a escribir guiones que la verdad que en este momento no he tenido tiempo y por eso es que hemos hecho tanto The Talk y hay que pesada de todas estas cosas porque salen mucho más fluidamente pero también sabemos que ustedes vienen acá para ver otro tipo de videos. Así que la idea es efectivamente producir esos videos, tenemos los X-Men como metáfora LGTB y de otros grupos minoritarios, tenemos el que me han pedido miles de veces de Federico Moura, me gustaría hablar de Grey Jones, hay un montón de cosas que tenemos que hacer pero que para eso tengo que sentarme y escribir y entonces la idea es tomarme ahora los meses de verano que además para filmar hace un calor bárbaro para ponerme a escribir y después poder sí producir esos videos y sacar el contenido que ustedes esperan. Esto no significa que vaya a desaparecer por completo por los próximos meses sino que cuando haya algún tema relevante, lo que pasó con James Corden la otra vez, ahora algún comentario sobre Wonder Woman, haremos un The Talk así de emergencia por ahí un poco más cortito para que nos sigan viendo y viendo qué pasa y por supuesto los libros llegan todo el tiempo así que seguramente sale algún hay que pesada en el medio también pero el contenido, el contenido ese lindo, el que de alguna manera es el característico del canal volverá más o menos alrededor de marzo. Y ahora sí, el otro tema que era hablar de, no voy a hablar de la película Mujer Maravilla 1984 ustedes saben, soy muy fan del personaje, le dedicamos acá por lo menos dos videos no les voy a mentir, la película no me gustó para nada pero no vengo a hablarles de eso, sino que vengo a hablarles de algo que van a ver reportado en los medios en estos días que tiene que ver con un personaje específico de la película que es el personaje que interpreta Pedro Pascal, que es Maxwell Lord y básicamente las noticias que van a encontrar no tienen que ver ni con la película ni con el trabajo de Pascal en sí sino porque hay mucho clickbait, hay mucha notita, mucho video explicativo un poco como este que básicamente lo que están diciendo Maxwell Lord en Wonder Woman 1984 está basado en Donald Trump y la respuesta es más o menos o por lo menos yo les voy a contar Maxwell Lord el personaje y qué relación tiene con Trump y después por ahí podemos hablar un poquitito de cuál es el comentario que quisieron hacer en la película con el personaje de Pedro Pascal Maxwell Lord es un personaje súper interesante es una creación de los años 80 no, es decir, es como la encarnación misma de los años 80 fue creado por los creadores de la serie de Justice League que pronto después se transformaría en Justice League International de hecho la idea de que la liga sea internacional es de Maxwell Lord por los creadores Kit Giffen, Jean-Marc de Matisse y Kevin Maguire que aparecen en los agradecimientos de la película porque el personaje es propio de DC aunque todos sabemos quiénes fueron los creadores apareció por primera vez en Justice League número 1 y es muy interesante porque ya desde el principio aparece como alguien que está manipulando los hechos detrás de la formación y la primera salida al público digamos de esta nueva liga de la justicia posicionándolo en un personaje que si bien no es un villano es moralmente ambiguo y tengan en cuenta que venimos esto es 1987 recién saliditos de Watchmen en el Dark Knight es decir, el tema de los superhéroes deconstruidos y con una moral no tan blanco y negro ya estaba como un poco más incorporada pero no en un título tan mainstream como era la liga de la justicia Lord es el responsable de un montón de cosas que pasan con la liga dos muy importantes una es que se sume al equipo Buster Gold que también es un héroe muy de los años 80 que se transformaría en un personaje emblemático de esta serie junto con Blue Beetle y el otro es que la liga tome carácter de internacional es decir, que la liga deje de ser lo que era, ¿se acuerdan? JLA, Justice League of America y que después este título se llamaba simplemente Justice League como se llaman las películas ahora bueno, fuera JLA, Justice League International porque estaba sancionado sancionado por las Naciones Unidas Maxwell queda además a cargo del grupo como una especie de manager pónganle en realidad después eso lo explican un poco mejor la liga de la justicia en lugar de tener cuarteles generales tiene embajadas en distintos países esto es lo que da el pie después a la serie de la liga de la justicia en Europa pero también en distintas ocasiones vemos embajadas de la liga de la justicia en otros países también y cada embajada tiene no un embajador pero sí como un manager general del cual Maxwell queda en la embajada de los Estados Unidos que está ubicada en Nueva York y después aparecen los personajes por ejemplo Katherine Cobert que sería la Maxwell Lord de la embajada que está en París desde la cual opera inicialmente la Justice League Europe pero Maxwell además tiene mucho más influencia de hecho es para empezar es un integrante más de grupos es decir las historias de Max ocupan por lo menos la misma cantidad de tiempo que es la historia de los superhéroes decide quién y quién no es integrante de la liga decide en algunas cosas que son conflictos internacionales si corresponde que la liga participe pero no es un tipo con mucha influencia muy carismático de nuevo muy manipulador hay un número muy lindo donde la liga se encuentra con el Suicide Squad y hay un encuentro entre Maxwell y Amanda Waller que es maravilloso y de hecho sí se acaba de confirmar Wonder Woman número 3 y el año que viene se estrena una nueva película del Suicide Squad la verdad una escenita entre Viola Davis y Pedro Pascal haciendo de Maxwell y de Amanda Waller por más que las películas anteriormente sean muy malas me encantaría verlos a ellos dos haciendo esos papeles ya que son las dos versiones como más ahora Hollywood que tenemos de estos dos personajes tan clásicos de los años 80 y tan protagónicos a pesar de no ser superhéroes en este librito que les traigo acá que se llama The Secret Gospel of Maxwell Lord gospel vendría a ser la palabra de no es un término bíblico es en el libro de Pablo y en el libro de Juan se cuenta el gospel de que es su versión de los hechos y este sería el gospel de Maxwell Lord que en realidad es la la historia de Maxwell Lord de alguna manera y en esta historia que salió en realidad nos van tirando como puntitas un montón de tiempo pero que en realidad salió en dos números de Justice League que son Justice League International 11 y 12 que son dos de las mejores historietas que pueden leer de esa época es el equipo de Giffen de Matisse y Maguire en su mejor momento se cuenta la historia de Max que es bastante complicada Maxwell es uno de estos empresarios y acá viene la conexión con Donald Trump muy emblemáticos de los años 80 también muy claramente reflejados en el personaje de Gordon Gekko en la película Wall Street el personaje que hacía Michael Douglas se acuerdan del que hizo la frase Greed is good la codicia es buena son personajes muy de los años 80 también lo era Trump estos tipos donde el empresario que de alguna manera antes estaba detrás de las cámaras pasa a estar adelante de las cámaras y autopromocionarse también empieza a pasar con los CEOs fíjense que ahora sabemos quién es el CEO de las empresas de tecnología de los estudios de cine en ese momento no se sabía y de hecho el primer CEO celebrity es Lee Iacocca que había sido el CEO de General Motors y de alguna manera es otro de esos personajes ustedes dicen bueno Maxwell Lord ¿quién está inspirado? y está inspirado en Iacocca está inspirado en Trump está inspirado en un muy jovencito Steve Jobs que ya en esa época recuerden la McIntosh sale en 1984 Jobs ya era un hombre que sabíamos quién era Bill Gates etcétera etcétera de hecho Lord lo que tiene es una compañía que se llama Innovative Concepts que vendría a ser conceptos innovadores o innovativos que nadie sabe muy bien a qué se dedica simplemente se dedica a generar más plata y por eso Trump es un tipo con mucho dinero y mucha influencia pero en estos números nos enteramos también que pasa una serie de cosas de las cuales una vemos medio reflejada en la película que tiene que ver con lo inescrupuloso que es él y cómo ha ido dejando gente por el camino y por ejemplo esperar que alguien se muera para él tener el poder y por ahí darle un empujoncito para que esa muerte suceda un poquito antes si vieron la película de Wonder Woman en 1984 esto de alguna manera está inspirado en esta historia donde además lo que nos muestran es que él estaba bajo el control pero no tanto de una supercomputadora creada por Metron de los nuevos dioses de los New Gods historia de Jack Kirby algo muy complejo pero que de alguna manera lo que nos dicen es Lord llegó a donde estaba por medios no del todo legales sino que tuvo algún tipo de ayuda adicional durante los 60 números que duró la Justice League Justice League Justice League International Justice League América más los otros tantos que de Justice League Europe que era este título compañero Max fue un protagonista de la serie todo el tiempo y de nuevo moralmente dudoso por ahí siempre puesto en su lugar por quien era la conciencia de ese grupo que era el detective marciano John John ¿se acuerdan? hablamos de él en el primer Detox pero más o menos inofensivo hasta que hay una miniserie que sale en DC que se llama Invasión creada también por Kit Giffen que básicamente entre otras cosas sucede que una raza alienígena detona una bomba en la tierra que se llama la bomba metagenética que lo que hace es afectar a lo que hace que haya tantos superhéroes en el universo de DC lo que dicen es los superhéroes tienen un gen especial un metagen y ese metagen es lo que le da poder es a Flash póngale o lo que hace es decir no afecta a personajes como Superman que es un extraterrestre o la mujer maravilla que es un personaje divino de alguna manera místico pero si al resto de los otros superhéroes científicos llamémoslo de alguna manera las consecuencias de esta bomba es que un montón de héroes pierden sus poderes sus poderes cambian o también que varios civiles que no tenían poderes empiecen a manifestarlos y entonces en Justice League América número 25 lo que nos enteramos es que una de las personas afectadas por el metagen había sido el mismísimo Maxwell Lord es decir Maxwell Lord es un metahumano y acá es lo interesante no es que adquiere el poder de volar o adquiere el poder de ser invulnerable sino que el poder de Maxwell Lord es convencer a las personas de que hagan su voluntad sin que se den cuenta que fueron convencidas es decir él me convence a mí de que yo me tire de un puente y yo creo que lo hago por voluntad propia no me entero que una persona lo haga esto por supuesto puede ser usado para el bien o puede ser usado para el mal y no es casual que hayan elegido este personaje para tener este poder en particular la única consecuencia que tiene para Max es que cada vez que utiliza su poder empieza a tener una hemorragia nasal y esto también lo pueden ver en la película que por ahí no queda tan claro es cuando en el momento más dramático aparece la hemorragia nasal pero tiene los ojos inyectados y empieza a ver un montón de cosas de alguna manera está referenciado que el uso de este poder tiene un costo para el personaje bueno acá es donde también empieza a pasar unas cosas ¿por qué? porque el primer uso dentro de la liga que hace Max de este poder es que convence a una super heroína de Huntress que es un personaje como de la noche muy oscuro de que se sume al equipo algo que ella normalmente no haría y de hecho después es referenciado varias veces el tema de que ella misma no sabe por qué se sumó al grupo bueno nosotros los lectores sí sabemos es decir en general los pocos usos que vemos que hace Max de ese poder son bastante siniestros en todos los casos y de hecho el título la serie cierra con la historia que se llama Breakdowns que duró un año que empieza a partir del momento en que alguien misteriosamente le dispara a Maxwell Lord y lo deja en coma lo que primero parecía que se estaba presentando como un misterio tipo quien le disparó a JR y tengan en cuenta JR es otra inspiración para él de alguna manera Dallas era masivo en los años 80 y era este empresario muy poderoso y escrupuloso que hacía las cosas muy a su manera algo muy emblemático en los 80 y sin lugar a dudas en el ADN de Maxwell Lord hay algo de JR Ewing también el tema es que arman todo este misterio y de repente Max milagrosamente se despierta y después lo que nos enteramos es que fue poseído por decirlo de alguna manera por un supervillano del que no les voy a contar pero que además amplifica los poderes de Max para que él pueda controlar a toda la humanidad esto se se revierte pero de alguna manera esta idea queda como establecida Max a lo largo de los años siguió apareciendo incluso cuando el título de la Justice League cambió por completo se acuerdan los años de Morrison medio que a Max no lo usaron pero siempre es uno de estos personajes que estaba en las sombras igual que Amanda Walder con contactos con el gobierno que aparecía cuando había que negociar determinadas cosas etcétera 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 luego en una serie hermosa que se llama Checkmate que escribió Greg Ruka creo que les he hablado ya de Ruka en otro momento sobre todo cuando hablaba de la Mujer Maravilla Checkmate es como una especie de agencia de espionaje internacional y Max tiene un rol bastante predominante ahí de nuevo está también Amanda Walder de nuevo el tema de la moralidad dudosa ya cada vez oscureciéndose más tengan en cuenta que ya estamos hablando del principio de los 2000 y todo se recontra pudre en el año 2005 en el año 2005 después de la serie 52 que fue una serie súper popular que sacó DC quisieron repetir ese éxito haciendo una serie que se llamaba Countdown cuenta regresiva que era una serie que iba a ser semanal y que iba a empezar en el número 52 y terminar en el número 0 donde además se presentaron como varias cosas previas a en realidad previo a Infinite Crisis se presentan como varias miniseries y conceptos y uno de ellos fue en un especial que se llamaba Countdown to Infinite Crisis nos enteramos que el mega villano detrás de una serie de conspiraciones y de cosas espantosas que estaban pasando era el mismísimo Maxwell Lord y el que descubre todo esto era su ex compañero de la Justice League Blue Beetle y en un panel que se hizo infame en esa época Maxwell Lord agarra un revólver se lo pone en la 100 a Blue Beetle y le dispara a quemarropas matando a un personaje queridísimo del universo DC esta es una época espantosa de DC es decir es cuando empieza a oscurecerse todo y a romperse todo el responsable de todo esto tiene nombre y apellido que es el mismo nombre y apellido detrás de la espantosa película de Wonder Woman 1984 se llama Jeff Jones anoten ese nombre el hijo de puta se llama Jeff Jones pero bueno a lo que voy es esta historia llega a un punto de escalada máxima en el cual Maxwell Lord utiliza sus poderes ya abiertamente como un villano para controlar a Superman y en una historia super polémica porque ustedes dirán porque es el villano de la serie de la mujer de la película de la mujer maravilla bueno en una historia media mega 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 polémica Maxwell Lord no controla a Superman lo utiliza como su arma personal Superman que es básicamente imparable la mujer maravilla Batman tratan de parar a Superman saben que no lo pueden hacer y Diana que es muy pragmática se da cuenta que la única manera de detener el control que tiene Maxwell Lord sobre Superman es matando a Maxwell Lord y ella que no deja de ser una guerrera entrenada lo que hace es ir lo ata a Maxwell Lord con su lazo y le rompe el cuello y esto es transmitido por televisión internacional a todo el mundo trayendo bueno las consecuencias que se pueden imaginar que una supuesta heroína mata a un supuesto Maxwell Lord nadie sabía que era un villano a un importante empresario es decir la mujer maravilla mató a Donald Trump pónganle que sería así de hecho hay un dibujito muy lindo de Ramón Afradón que salen estos días donde la mujer maravilla le está pidiendo explicaciones a Trump pero eso no deja de ser una caricatura política esto era un cómic mucho más mainstream entonces de alguna manera la mujer maravilla queda asociada a este personaje esta historia por supuesto trajo un montón de consecuencias una de mis favoritas es una serie muy muy menospreciada de DC que se llama Manhunter que es la historia de una abogada que es super heroína que toma el caso de la mujer maravilla de defenderla y a la mujer maravilla finalmente la absuelven porque se descubre que era todo una gran conspiración y que básicamente lo que hizo ese asesinato que cometió Diana fue por el bien común Maxwell no fue demasiado adaptado a otros medios si tuvo un rol muy importante en la primera temporada de Supergirl cuando Supergirl todavía estaba en la cadena CBS antes de pasar a CW en la temporada que todos se acuerdan porque estaba Calista Flochard estaba Laura Benanti que solamente nos interesa a los integrantes de esta casa pero también aparecía el actor Peter Facinelli haciendo de Maxwell Lord en una versión que simplemente era un importante empresario que de vez en cuando hacía algún negocio medio turbio pero nunca fue utilizado tan abiertamente como un villano como es utilizado en esta película por supuesto en la película lo que falla es que el impacto de Maxwell Lord siendo un villano funcionaba si alguna vez creímos que Maxwell Lord no había sido un villano si lo primero que sabemos de Maxwell Lord es que ya es un tipo medio villanesco medio como que ahí no pasa nada después está el otro tema de que es latino que en realidad se llama Lorenzano y se cambió el apellido esto recontrasierra con el personaje ¿por qué? porque Maxwell Lord de alguna manera tiene mucho más que ver con un personaje mucho más acá en el tiempo aunque si bien es en el pasado de los Estados Unidos que es Don Draper es esta gente que se inventó a sí misma es decir nosotros de entrada empezamos a confiar en Maxwell Lord en la serie de Justice League a pesar de que el tipo nos está mintiendo es el gran Who Cares ¿no? y de alguna manera es este mito muy norteamericano del tipo que se inventa a sí mismo entonces Maxwell Lord siendo este tipo que se inventa a sí mismo bueno está eso por supuesto está el tema del hijito este es un invento para la película Jeff Jones entre otras cosas está obsesionado con su padre y con las historias de padres e hijos de hecho no sabe hacer un origen si no hay un padre preferentemente un padre muerto nada odio a Jeff Jones por si no les quedó claro pero bueno eso lo pone ahí pero también se ha hablado de una ex-exposa la ex-exposa de Max de hecho la conocemos y aparece como una especie de antagonista de él en las historietas y es bastante divertido también bueno todo esto para contarles que Maxwell Lord es Donald Trump probablemente en los orígenes era un elemento más de su ADN por supuesto estamos en el año 2020 la película fue filmada durante 2018 2019 lo que significa que en plena presidencia de Trump los norteamericanos están muy muy movilizados con este tema y entonces se utilizó la película para comentar sobre esto y también para decir bueno fíjense si estos tipos en los 80 hubiesen tenido el poder absoluto que tiene este tipo en el 2020 queda como muy burda la metáfora queda como muy muy exagerada pero bueno les quería contar que de alguna manera esto tiene un origen que Maxwell Lord era este tipo de personaje y que esto ya venía pasando de antes bueno gracias una vez más por acompañarnos todo este medio año que estuvimos haciendo videos como siempre su pulgarcito para arriba y una suscripción nos ayudan también si quieren nos pueden mandar un cafecito para apoyarnos en lo que estamos haciendo déjenme en los comentarios también sobre que otros temas les gustaría que empecemos a hacer preproducción así tenemos un 2021 lleno de videos feliz año nuevo tenía que decir un dato de color muy interesante es que si se fijan en esas primeras viñetas donde aparece Maxwell Lord claramente recuerda a un actor en particular y esto Kevin McGuire luego lo dijo en esas primeras apariciones él lo hizo de manera muy intencional está basado en el actor neosenlandés Sam Neill que en ese momento eran tenía unos 30 y algo 40 y era realmente calcado el personaje de hecho hubiese sido muy lindo que lo castearan ahora por supuesto todos sabemos que Sam Neill es Alan Grant el famoso dinosauriólogo de las películas de Jurassic World por lo que está detrás de cámara nuestro editor productor festejando todo lo que tenga que ver con dinosaurios y hoy probablemente estaría un poquito grande para ser del personaje de Maxwell Lord especialmente para ser de este personaje en los 80 pero bueno sepan que la cara de Maxwell Lord era la cara de Sam Neill una cosita más ustedes saben que aparte de encantarme la mujer maravilla me encantan los años 80 así que era como que esta película era guau bueno entre otras decepciones que tenemos es que la peli no usa demasiado la música de los 80 se acuerdan de ese primer trailer que salió hace como un año tenía una versión muy linda de Blue Man de The New Order la película tiene si se fijan en los créditos al final supuestamente aparece Río de Durán Durán Cars de Gary Neumann yo jamás los escuché la única canción que realmente se escucha es un temazo de Frankie Goes to Hollywood que se llama Welcome to the Play Jordan probablemente lo que es una de las mejores escenas de la película también sucede casi al principio y bueno nada buen uso de la música de los 80 pero para ti una cosa más en la cual no es decepcionante de la película